Sean todos bienvenidos, y en esta ocasión les presento, la saga Onee Chambara. Comencemos. Es una serie de videojuegos del género Akane Slash original de Japón, desarrollado por Tamsoft y publicado por D3 Publisher, lanzando el primer juego para PlayStation 2, posteriormente aparecieron en las consolas, Xbox, Nintendo y PC. En Japón es una serie de culto, desde que apareció la primera entrega en 2005, ha tenido también merchandising como figuras, pósteres o camisetas, e incluso dos películas live action. Existe también un spin-off titulado Skull Gale Zombie Hunter disponible para PlayStation 4 y este han desde 2017, con otro grupo de protagonistas diferente, pero ambientado en el mismo mundo de Onee Chambara. En Europa han aparecido casi todas las entregas, pero sus nombres son completamente distintos, debido a que sus distribuidoras fueron diferentes en cada entrega, despistando tanto a los jugadores como a la prensa especializada a la hora de dar con dichos títulos. Por otro lado, en Estados Unidos solo aparecieron las últimas entregas de Xbox 360 Wii. Nunca se comercializaron las de PlayStation 2. El flujo general del juego recuerda a los viejos juegos arcade bitmap y a caneslash, donde el objetivo principal era despejar una habitación de enemigos para avanzar a la siguiente. La configuración que encontrará el jugador se basa esencialmente en el escenario, sin posibilidad de retroceder y con pocos incentivos para explorar. La historia principal se basa en capítulos, cada capítulo sirve como una etapa separada. En cada capítulo, los objetivos principales para avanzar son limpiar una habitación de enemigos o derrotar a un jefe. A veces, una sola batalla de jefes constituye todo el capítulo. Durante los capítulos de eliminación de enemigos, el jugador a menudo se verá bloqueado por una barrera transparente que conduce a la habitación contigua, lo que obliga al jugador a despejar primero la habitación de los enemigos que aparecen posteriormente. A veces aparecerán múltiples oleadas de enemigos. Derrotar a los enemigos hace que suelten orbes amarillos, que se utilizan como puntos de experiencia para subir de nivel a los personajes del jugador y como moneda para la tienda del juego. Al final de cada capítulo, el jugador será calificado por su desempeño en combate en función de criterios como la cantidad de combinaciones geniales realizadas y el tiempo necesario para completar el capítulo. La calificación más alta que puede recibir el jugador es un rango B, violento. Los personajes jugadores utilizados durante el capítulo también ganarán experiencia y subirán de nivel con los orbes amarillos obtenidos del capítulo, así como con las bonificaciones de combate. Al subir de nivel, los jugadores pueden elegir aumentar una de las tres estadísticas. Salud, ataque o defensa. Después de que se borra cualquier capítulo, el jugador puede rehacer el capítulo en cualquier momento en la dificultad en la que se borró. Los personajes jugadores utilizados durante el capítulo también ganarán experiencia y subirán de nivel con los orbes amarillos obtenidos del capítulo, así como con las bonificaciones de combate. Al subir de nivel, los jugadores pueden elegir aumentar una de las tres estadísticas. Salud, ataque o defensa. Después de que se borra cualquier capítulo, el jugador puede rehacer el capítulo en cualquier momento en la dificultad en la que se borró. Los personajes jugadores utilizados durante el capítulo también ganarán experiencia y subirán de nivel con los orbes amarillos obtenidos del capítulo, así como con las bonificaciones de combate. Al subir de nivel, los jugadores pueden elegir aumentar una de las tres estadísticas. Salud, ataque o defensa. Después de que se borra cualquier capítulo, el jugador puede rehacer el capítulo en cualquier momento en la dificultad en la que se borró. Onei Chambara Onei Chambara Fue el primer videojuego de la serie. Posee seis misiones de dificultad creciente y Aya es el único personaje jugable. Incluye dos modos de juego, que son modo story mode, en el que hay que superar las seis misiones del juego, y el modo survival, un modo de supervivencia con escenarios ilimitados y con una única barra de vitalidad, aunque pueden utilizarse objetos curativos. Existe un tercer modo de juego, llamado Quest, que consiste en una lista de tareas secundarias a realizar en el modo story. De llevarlas a cabo con éxito, se irán desbloqueando nuevos trajes para las dos chicas. De Onei Chambur De Onei Chambara De Onei Chambara De Onei Chambara Los modos de juego son exactos a los de la anterior versión. Onei Chambara 2 Incorporaba ocho misiones, un novedoso modo practice modo de prácticas, y un nuevo personaje, Reiko, pero la novedad más importante es que ahora el jugador puede seleccionar dos personajes en la misma partida, con la opción de intercambiarlas a voluntad en plena partida. Esto permite también que un segundo jugador pueda incorporarse al modo story y completarlo en modo cooperativo, un jugador controla a una chica y el segundo a la otra. De Onei Chambon De Onei Chambara 2 Special Edition Una versión optimizada de De Onei Chambara 2, que afortunadamente si fue distribuida en Europa. Considerada por muchos jugadores como la mejor entrega de la saga, Zombie Hunters 2 ofrece un total de ocho misiones de considerable longitud. La lista de personajes jugables es la mayor de toda la saga. El jugador puede controlar de entrada a Aya, Saki y Ryo Futaba. Posteriormente pueden ser desbloqueadas Reiko, Makoto Futaba y Yeba, la villana del juego. Además, si el jugador disponía en su memory card una partida del videojuego Dragon Sisters CD3 Publisher, sus dos protagonistas, Ana y Kiku, podían ser desbloqueadas en Zombie Hunters 2 como personajes jugables. Se mantienen los mismos modos de juego de la anterior versión y también la opción de dos jugadores. Onei Chambara Mobile, en el juego diseñado para jugar en teléfonos móviles que no salió de Japón. Se trata de un beat em up de scroll horizontal en el que se controla a Aya matando zombies y recogiendo objetos. Las ilustraciones corrieron a cargo del ilustrador Kengo Yo Kenura. Onei Chambara, Bikini Samurai Squad. Esta tercera entrega fue la primera en aparecer en Estados Unidos, la primera en respetar, en cierta medida, su título original, y la primera en aparecer en una consola que no fuera de zombie. Si no para Xbox 360 es un remake del primer juego de la saga de PlayStation 2, aunque se añaden algunas zonas inéditas y novedades. La más llamativa es un nuevo personaje jugable, llamado Ana, una policía que usa dos pistolas, una escopeta y una usi. Las misiones han sido incrementadas a 20 y la jugabilidad y sistema de combos son exactos a los de Zombie Hunters 2. Los gráficos no utilizan todo el potencial de la consola de Microsoft, pero sus personajes si poseen un acabado espectacular. Es posible descargar del bazar de Xbox Live a tres personajes más para jugar, que son Reiko, Misery y Miko, las dos villanas del juego. Onei Chambara, Bikini Samurai Slayers. La saga debutó en la consola Nintendo Wii con este título, que continúa la historia a partir del final de la entrega de Xbox 360 pero con diferentes personajes. Aquí, aparte de Aya y Saki, disponibles desde el principio, se puede jugar con Reiko y con Misery, una joven de cabellos plateados que ya apareció como villana en la entrega de Xbox 360 pero aquí no es necesario descargarla de ningún lado. Basta con concluir el story mode en Art Difícil. One Chambara Z Takagura. En esta entrega, debutan nuevas protagonistas. Por un lado, se presenta Kagura, de aspecto muy similar a Aya, solo que lleva el pelo más largo de color rosa y es más jovencita, acompañada de su hermana Saaya, cuyo aspecto recuerda a Saki, pero con el pelo suelto y color morado. Ambas son vampiresas y tienen la misión de detener al Conde Vlad y su ejército de zombies. Kagura va armada con dos katanas, dos dagas unidas por una cadena y un bumerán. Saaya va equipada con una motosierra, unos guantes de combate y con una masa de pinchos. Aparte de estos cambios, la jugabilidad es prácticamente la misma de siempre. Aya y Saki aparecen como personajes rivales en el story mode y es posible jugar con ellas mediante descarga del bazar de Xbox Live. Como novedad, se incluye un modo de alquimia en el cual el jugador puede crear objetos nuevos mezclando varios de los que va encontrando en su aventura. La versión de PlayStation 3, que fue lanzada un año más tarde, es prácticamente igual que la de Xbox 360 pero incluye un personaje más, la jovencita Nonono, un personaje extraído del videojuego japonés Dream Club Boss T-Zero. Vestida con una especie de traje de ama de llaves, Nonono golpea con sus manos desnudas, aunque puede sacar de la nada pistolas y lanzamisiles futuristas, y posee la cómica habilidad de hacer bailar a los zombies mientras ella canta. En PS3 fueron eliminadas algunas características disponibles en Xbox 360 como el modo de dos jugadores a pantalla partida en el modo Missions y la posibilidad de crear nuevos objetos mediante alquimia. Todo el contenido descargable original, nuevas ropas, complementos y la posibilidad de jugar con Aya y Saki, no fue incluido en el disco y también deben ser descargados, previo pago, mediante PlayStation Network. Skull Girl barra Zombie Hunter es un videojuego de disparos en tercera persona desarrollado, es un título derivado ambientado en el universo Onee Chambara. Fue lanzado para PlayStation 4 y PC en Japón el 12 de enero de 2017 y en América del Norte y Europa el 17 de noviembre de 2017. Onee Chambara Origin es una nueva versión de, los dos primeros juegos de la serie, para conmemorar el 15 aniversario de la serie de larga duración, las imágenes de los dos primeros juegos se han llevado a HD y se han renderizado en un nuevo y hermoso estilo de arte de anime, cortesía del renombrado artista de personajes Katsumi en AMI. La narración de los dos primeros juegos se ha optimizado para ofrecer una historia más cohesiva y convincente sobre dos hermanas separadas enfrascadas en una lucha mortal. Todo se revelará en esta reinterpretación de la historia de origen que lo inició todo. Criada por su difunto padre y entrenada con la espada, Haya ha hecho todo lo posible para llevar una vida normal con su media hermana Saki, pero a veces se siente un poco insegura acerca de la maldición Baneful Blow de su familia, que tiene una tendencia llevándola a un estado de locura. Su modo de ataque alternativo la hace empuñar dos espadas a la vez, lo que aumenta la potencia de sus técnicas estándar de lucha con espadas. Haya posee un aura de gran belleza. Es una mujer tranquila y segura de sí misma que rara vez deja que algo altere su compostura. Incluso cuando estaba motivada por la venganza por la muerte de su padre, continuó hablando en un tono tranquilo. Es profesional en sus relaciones con personas, Haya tiene una ligera tendencia a bromear, como se evidencia en una chambara especial. Una hermosa espadachina y descendiente del clan Baneful Blood que se ha ganado la vida como asesinos desde la antigüedad. Ella es naturalmente parentosa en el manejo de la espada. Su padre Oboro, quien es un maestro espadachín y con quien ha vivido desde la infancia, la ha estado entrenando rigurosamente todos los días con la idea de que solo será cuestión de tiempo antes de que ella iguale sus habilidades. Un día, Oboro, quien aparentemente recibió información sobre el asesinato de su madrastra, Tsubaki, desapareció. Al quedarse atrás, Haya entabla una relación laboral con una mujer conocida como Rei, una traficante de información para aquellos que asumen el trabajo de combatir a los muertos vivientes. Ella cree que esta aventura la llevará algún día a su padre e incluso a su media hermana, Saki. La media hermana menor de Haya y descendiente del mismo linaje maldito, se dice que Saki es aún más vulnerable a su estado de locura, lo que sugiere que su madre también podría ser parte del linaje mientras que la madre de Haya no. Sin embargo, en la búsqueda de la esgrima, su padre finalmente dejó que Saki y su madre se las arreglaran por sí mismos, lo que hace que Saki sienta resentimiento hacia su padre y finalmente la llevó a asesinarlo después de ver a su madre morir enferma y pobre. Más tarde, Saki descubrió un artefacto antiguo que le permite usar sus poderes demoníacos que continúan con su deseo de volverse más fuerte. Esto da como resultado la historia del primero Nechambara, que termina con una batalla final y su derrota a manos de Haya. Sin embargo, Haya eligió vivir junto a su hermana en paz. Al igual que su hermana, Saki tiene un cuerpo muy atractivo, aunque a diferencia de Haya, a ella no le importa mucho mostrarlo. Tiene cabello negro a sabache hasta la cadera y, al igual que su hermana, una marca de belleza debajo de su ojo izquierdo. Ya sea que esté en una misión o no, Saki tiende a preferir usar una falda o un vestido señorial, ya sea uno de sus uniformes de marinero de la escuela secundaria. Ella tiene una mayor susceptibilidad a volverse berserk en comparación con Haya, debido a que es descendiente de la familia principal de Baneful Bloodline. Nacida de un varón vampírico y una mujer Baneful, el padre de Kagura y Saaya fue ejecutado por Karmilla por su relación con miembros de Baneful Bloodline. Sin embargo, Karmilla vio potencial en las medias hermanas y las crió para que fueran guerreras de élite del clan vampírico. El nombre Kagura se lo dio su madre japonesa. Kagura se separó de Saaya cuando eran pequeños, pero la ayuda de la fundación Bullard les permitió reunirse. La sangre vampírica de Kagura salvó a Saaya de la incapacidad de controlar el lado pernicioso inusualmente poderoso de su sangre mestiza al estabilizar el equilibrio de su sangre. Mientras Karmilla criaba a las hermanas, se les enseñó que Baneful Bloodline era la némesis del clan vampírico, por lo que Kagura y Saaya participaron en la caza de los miembros de Baneful. Kagura, sin embargo, no se preocupó por los motivos del clan, eligiendo pelear por la simple razón de encontrarse con oponentes fuertes. Ella y su hermana eran odiadas por sus compañeros vampiros por su sangre mestiza, pero a ella nunca le importó especialmente. Por el bien de la paz mundial, Kagura y Saaya fueron enviados en una misión a Japón para sufocar el último brote de zombies y eliminar a las hermanas Banefula y Aisaki, las que causaron el brote. Kagura suele ser juguetona, confiada, engreída y vive para la emoción de la pelea más que cualquier otra cosa. Cuando está aburrida, exasperada o burlándose de los enemigos, a veces incorpora el poco inglés que sabe en su diálogo, lo que resulta en demostraciones letales de canicería mezcladas con fragmentos de inglés entrecortado. Esto se invierte en el doblaje en inglés, donde Kagura entreteje frases en japonés en medio de su diálogo principalmente en inglés. Esto se convirtió en un elemento básico de su personaje. A pesar de ser una luchadora increíblemente natural e inteligente, Kagura ha sido conocida por su conocimiento poco notable y su terrible voz cuando se trata de dispositivos electrónicos más avanzados o especializados que un teléfono celular. Como señalaría Saaya, todos los dispositivos que toque su hermana explotarán casi instantáneamente. Saaya sirve como contraste con el enfoque despreocupado de Kagura para todo, aunque sus esfuerzos por mediar en las travesuras volátiles de su hermana a menudo terminan fallando debido a su naturaleza mansa. Es amigable, cariñosa, empática y tiene una extraña habilidad para analizar rápidamente una situación y transmitírsela a su hermana mayor de una manera fácil de digerir. A pesar de ser una asesina de zombies certificada, Saaya aún conserva un cierto grado de inocencia. Se sabe que se asusta fácilmente como se muestra en Zeta. Kagura cuando Kagura le pide que desafíe a un monstruo, ella salta hacia atrás con miedo. Sin embargo, al igual que Kagura, también desprecia a la reina Carmilla y no se detiene ante nada para poner fin a su reinado. Ana es una miembro femenina de la unidad especial creada para combatir a los zombies, Ana es especialmente hábil con las armas de fuego. Como soldado de la Fuerza Especial de Zombie Punitive Force, ZPF, conoce y se alía con las dos hermanas al principio del juego, primero rescatando a Saki del cautiverio de los ayudantes de Imiko. Su experiencia militar le da acceso a armas de fuego, explosivos y algunas, aunque no tan sofisticadas como las de Saki, habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Más adelante en el juego, se revela que el hermano de Ana, David, ha sido secuestrado y lavado el cerebro por la antagonista del juego, Imiko. Con esto finalizamos, espero que les haya gustado, y suscribanse para más contenido, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.